¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí en Zona de Juego. Soy Luis Miguel Fernández y me acompañará o me honrarán con su presencia Jorge Carrillo. ¿Cómo están? Buenas tardes. Feliz año. Y Misael Gómez. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buen año. Un placer estar aquí después de más de un mes, casi dos. Bueno, pues bienvenido nuevamente Misael. Gracias. Ahora, aquí tenemos varios temas. De hecho, es probable que no nos alcance el tiempo para abordar todos. Pero bueno, uno de los temas trascendentes en esta semana es la situación del Celaya. El equipo Celaya, como bien se sabe, en esta semana se rumoró que fue vendido a los Pumas de la UNAM. Sin embargo, después el club universitario dijo que esto simplemente había sido un rumor y que no era cierto lo que estaba pasando. Posteriormente se vinculó a Guillermo Lara como el nuevo propietario del equipo. Y después sale Alejandro Márquez en una nueva conferencia de prensa que se dio horas antes del partido de este sábado del club Celaya contra Necaxa. En la cual dice que él es el nuevo dueño, perdón, que él es el dueño todavía. Y que de hecho sí existe una relación con Guillermo Lara, pero es exclusivamente para la cuestión de promover jugadores, buenos jugadores que lleguen al equipo. Y también aprovecho para presentar a los nuevos refuerzos, entre ellos John Javier Restrepo, Tresor Moreno, y además al director deportivo, el nuevo director deportivo, Eduardo César. Antes de que dialoguemos sobre esta cuestión, me gustaría ver el reportaje que se preparó sobre Guillermo Lara, quien tendrá un papel trascendente en esta cuestión. Es el mismo reportaje que vimos en el bloque anterior. Adelante, por favor. El equipo Celaya seguirá siendo propiedad de Alejandro Márquez, según lo confirmó el mismo empresario en una rueda de prensa llevada a cabo en Celaya el sábado pasado, en la cual aprovechó para presentar a los nuevos refuerzos del equipo y el director deportivo, Eduardo César Mann. En esta misma conferencia de prensa, el empresario Alejandro Márquez aclaró que Guillermo Lara será un enlace importante para poder conseguir jugadores que ayuden al Celaya a competir para subir a la primera división. Guillermo Lara es un promotor que fue declarado persona non grata en 1999 por el entonces presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Alberto de la Torre, debido a presuntos fraudes llevados a cabo en diversas transferencias de jugadores. Sin embargo, se considera que Lara es uno de los personajes con más peso en el fútbol mexicano. Carlos Hermosillo, exjugador del Cruz Azul, dijo que no ha podido incursionar como directivo en el balompié mexicano debido a que no tiene una buena relación con los promotores Guillermo Lara y Carlos Hurtado. Algunos jugadores también han acusado a Lara de haberles robado dinero, como fue el caso de Pedro Pineda, quien dijo que le robó 50 mil dólares cuando firmó para el Milán. Lara, sin tener licencia como promotor por parte de la FIFA, es uno de los hombres más influyentes del fútbol mexicano y se sabe que maneja una de las carteras más grandes en cuanto a la representación de jugadores y directivos. Al fútbol mexicano ha traído más de 40 futbolistas, principalmente de origen sudamericano. Alejandro Márquez apuesta que Guillermo Lara sea clave para poder conseguir los elementos que necesita y así poder tener pronto al Celaya en la Primera División. Luis Miguel Fernández, Zona Franca. Bueno, ya estamos aquí de regreso. Aquí nada más cabe aclarar una cosa. Alejandro Márquez, al parecer, recibió un ultimátum del Ayuntamiento de Celaya, en el cual, si no armaba un mejor cuadro y también atendía algunas prioridades en cuanto a la seguridad en el estadio, le sería revocado el comodato del estadio Miguel Alemán Valdés, que es donde juega el Club Celaya. Ahora bien, con esto es como trae Alejandro Márquez a este polémico promotor. Y bueno, este es nuestro tema. ¿Cómo ves tú, Jorge, esta nueva incursión de Guillermo Lara ahora en el Club Celaya? Bueno, esta nueva incursión que, al parecer, es como un nombramiento oficial, que es algo que se ha manejado mucho con Guillermo Lara a través de los años como rumores. O sea, nunca se ha oficializado por parte de directivos, siempre ha sido criticado. Me acuerdo del caso de Tigres, cuando descendieron en la 95-96, cuando Bocetich los tenía, gastaron un general. Carlos Miloc acusa a Bocetich y a Guillermo Lara de que fueron los que llevaron la segunda división a Tigres, que afortunadamente en un año pudo volver a subir. Entonces, y acusan a Guillermo Lara principalmente como el causante de un fraude, en aquel entonces como de 30 millones de pesos, es lo que decía Carlos Miloc. Entonces, pues es muy triste ver que un equipo que se ha esforzado mucho por crecer, que tuvo hace algunos años incluso un subcampeonato de la primera división. Contra Neca, exacto. Sí. Dices, ¿cómo es posible que le estén dando la importancia otra vez a un personaje como Guillermo Lara? Yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque son cosas muy ocultas, o sea, no hay cosas claras. Y entonces eso hace que muchos jugadores se queden, muchos jugadores que tengan que acudir con él o con otros promotores a pedir autorizaciones para poder jugar por los porcentajes tan altos que llevan los promotores. Entonces, pues es muy triste. Si el fútbol mexicano estuviera en muy buena posición, dirías, bueno, pues síganle así. Pero si estamos tan mal y luego con tanta influencia extranjera, pues yo creo que esto no es más que en contra de nuestro fútbol. Yo creo que esto es un claro ejemplo de todo lo que está mal en México en el fútbol. Tanto el manejo del ayuntamiento electorero político de que si no nos traes un buen equipo, te vamos a cancelar el contrato de comodato del estadio. El hecho de que este personaje es como un líder sindical, como un líder charro, por no decir otra palabra más fuerte, ahí se me hace que si no estás o bajo sus órdenes o bajo las de Carlos Hurtado, no puedes jugar, no puedes ser independiente. Es una mafia, un sindicato no oficial, pero sí que si no estás a sus órdenes, ateniéndote a ellos o bajándote, no vas a hacerla en el fútbol. Yo siento que ellos dos son sobre todo el principal mal del fútbol mexicano y son los que no permiten que otros jugadores, como en su tiempo este señor, ¿cómo se llama? Que también es comentarista, que estuvo en ESPN y tuvo que renunciar por sus declaraciones. Carlos Albert. Carlos Albert, que intentó hacer dos o tres veces un sindicato oficial de jugadores. Yo siento que quienes lo han bloqueado son precisamente personajes como estos. Personajes sombrios, charros, que mandan en las sombras y si no estás en su sombra, no eres nada en el fútbol. Sí, ahora lo interesante del asunto también es que Guillermo Lara opera sin licencia oficial por parte de la FIFA. Y además que fue declarado en 1999 como persona non grata por parte de Alberto de la Torre, que era el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol en aquel entonces. Ahora, a pesar de ello, se sabe o se dice, como Carlos Hermosillo, como lo manifiesta él, que si no te pones de acuerdo con Carlos Hurtado o Guillermo Lara, no puedes estar en un puesto directivo o colocarte como jugador en algún equipo, ¿no? Y eso es grave. O sea, si queremos transformar el fútbol, que lleguen otro tipo de personas, tenerte que poner a las órdenes de este tipo de personajes sombríos, pues es complicado, ¿no? Es que si te das cuenta, los reglamentos de la FIFA aquí en México no valen. Este señor no tiene licencia de FIFA, los rafts se supone que están prohibidos por FIFA, se hacen cada seis meses. Y que además están de acuerdo a los caprichos de Lara y de Hurtado, ¿no? Exactamente, o sea, ¿cuántos jugadores independientes con mucho talento no se la pasan tocando puertas en el raft, esperando afuera del lobby, tratando de conseguir un equipo, pero como no están a las órdenes de Carlos Hurtado o de Guillermo Lara, no consiguen el equipo? Yo lo que pregunto aquí es quién está detrás de ellos, quién es el que los apoya. Sí, porque si los más fuertes en el fútbol mexicano es Televisa y ellos son los promotores más fuertes, entonces, ¿quién está detrás de ellos dos? Sí, bueno... Pues la lógica dice que la televisora, porque es la más fuerte, es la lógica, pero la verdad no hay manera de demostrarlo algo ahorita. Bueno, igual no es que se pueda demostrar así con un documento firmado o así, pero pues sí estamos de acuerdo. ¿Quién está, por ejemplo, en la Federación Mexicana de Fútbol? ¿Quién es el presidente ahorita? Justino Compeán, que en su momento trabajó con Guillermo Cañedo para la Organización de Mundiales Juveniles y además de la Copa del Mundo de 1986, fue directivo del NECAXA. Entonces, definitivamente sí está, creo yo, Televisa involucrada ahí. Y además que Justino Compeán, a pesar de que Lara es declarado como persona non grata, lo pone como promotor para los partidos de la selección mexicana, para arreglar juegos de la selección mexicana en Estados Unidos. Y que normalmente son los juegos moleros en Estados Unidos, con selecciones B o C, que nada más ingresos para la federación. A lo mejor deportivo no deja nada bueno. A lo mejor Justino es promotor de promotores. A lo mejor. Puede ser. Puede ser. Ahora, ¿qué ven ustedes como futuro del Celaya, ahora que se ve que está más relacionado con Guillermo Larr? No, pues que va a ascender. Pero yo no me imagino que vuelva a haber otro equipo de primera división en la ciudad de Celaya. Yo creo que es ascender y llevarse al otro lado. A pesar de la promesa que hay a oídas de que Celaya no saldría de la sede. ¿Está por escrito? No, no está por escrito, pero bueno. Como dicen por ahí, prometer no empobrece. Vienen tiempos electorales. Entonces, ahorita esa va a ser la campaña de no sé qué candidato, de que por el equipo aquí y allá, una vez que gane la elección, el equipo se va a ir a donde sea, a donde sea necesario. Y nada más la gente va a estar como novia de rancho, vestida y alborotada. Si no, tendrían que cambiar el estadio, porque el estadio no tiene la capacidad para estar en primera división. Hace 20 años sí, pero ahorita no. Sí, ahora, antes de irnos a una pausa, sería importante comentar un poco sobre una noticia reciente. El Balón de Oro, que acaba de ser ganado por Cristiano Ronaldo por segundo año consecutivo, él obtiene el 37, casi el 38% de las votaciones, al menos es lo que se dice. Y además, Manuel Neuer, que fue el arquero campeón con Alemania, campeón mundial, se va hasta la tercera posición, a pesar de que Messi no tuvo un buen año, como ustedes lo saben. No sé qué opinión te merece, Misael, sobre la elección de Cristiano Ronaldo como el nuevo... A mí, la verdad, este es un ejemplo de que el fútbol es negocio, de que los clubes pesan más que las elecciones, aún más que el Mundial, porque la verdad, Neuer, para mí era el ganador del Balón de Oro, si fuera por mí yo se lo daba, ya que él fue portero campeón. Ha revolucionado la posición, es prácticamente un defensa más, un libero más. Ha sido alguien que fue campeón con Bayern Múnich, alguien que sí, su equipo, tanto el Bayern como la selección, dependieron de él, porque Cristiano, la verdad, campeón de Champions, campeón de Mundial de Clubes, pudo haber no jugado las finales de esos torneos y no hubiera pasado nada. Con él o sin él, el Real hubiera sido campeón tanto de Champions como de Mundial de Clubes. Y Messi, pues ni se diga, no ha ganado nada este año, en 2014 no levantó un solo torneo, un trofeo o algo. La verdad, a mí se me hace muy injusto y que esto es una muestra más de que ya esto se maneja más por intereses monetarios que por deportivos. El Real Madrid pesa muchísimo, pesa más que la selección alemana, que fue la campeona del mundo. Entonces, yo creo que el orden, si es que eran esta terna la correcta, para mi gusto hubiera sido, en primer lugar, Neuer, el portero alemán, en segundo lugar, Messi, y en tercer lugar, Cristiano, dándole la mayor importancia al campeonato mundial, que es cada cuatro años. La Champions es cada año, la Liga es cada año, donde a lo mejor puede haber ganado el Pichichi o puede haber sido el mejor jugador del Real Madrid. Pero yo creo que era más importante el peso de la Copa del Mundo. Por supuesto. Y luego haberla ganado Alemania y haber derrotado a Brasil en aquella semifinal. En fin, yo creo que la FIFA, pues bueno, sabemos que es un negocio definitivamente, pero yo creo que esto fue la peor noticia del año, el haberle dado a Cristiano el Balón de Oro. Bueno, además, también tomar en cuenta que Cristiano tuvo un muy mal mundial. O sea, Cristiano anotó solamente un gol. Y apático y mal. Sí, digo, se puede argumentar que llegó un poco lesionado y demás, pero de todas maneras, la actitud de Cristiano Ronaldo durante el Mundial fue, como tú dices, de una total apatía. Desde mi punto de vista también, y comparto con ustedes, Neuer debió haber sido el ganador. Por lo que comentas, Misael, un portero que ha revolucionado la posición, además de que también tiene buenos récords como arquero. O sea, recibió 36 goles apenas en toda la temporada, en las diferentes ligas, pero no tiene el marketing que tienen estos dos jugadores. Pero bueno, desde la posición que es difícil que un portero luzca, la verdad. Es más difícil vender un jersey de portero que una camiseta de un delantero. Así es, exactamente. Y fíjate que en el caso de los entrenadores, a mí me parece que no se lo dieron a Simeone, que era el correcto, porque realmente Simeone hizo más con menos. Joaquín Lowe ya llevaba un trabajo anterior desde este... ¿Cómo se llama el...? ¿Ahorita es el entrenador de Estados Unidos? Clinsman. Clinsman. Bueno, yo creo que es el entrenador de Estados Unidos, pero no al mismo nivel. Que tiene una plantilla mucho más modesta que cualquier otro equipo y le arrancó, tanto al Barcelona como al Real, el torneo de la Liga Española. La verdad, yo siento que ahí era más mérito para Simeone que para Joaquín Lowe. Pues sí, considero también que pudo haber sido Simeone por haber competido bien contra Barcelona y Real Madrid, los grandes clubes del momento. Bueno, nos vamos a una pausa y seguimos en el siguiente bloque.